Entonces bueno, uno puede pensar, la mamá tenía un gimnasio, ella ya estaba en la carrera de los concursos de belleza desde chiquita Oye, que no hubiese tenido más cuidado quizás en mantener su figura para un desafío como el mismo en Venezuela es un poco extraño Cuando ella empezó el concurso, le batían el pelo, las melenas de aquella época y pasaba como una más En lo que le recogieron el cabello fue donde ella como que alcanzó otro nivel Con unos rasgos interesantes pero fuertes Entonces bueno, había muchas cosas allí que no eran tan fáciles de trabajar ¿Qué tal amigos? Soy Andrés Carmona y esta es una nueva emisión de Expediente Miss Quiero aprovechar antes de comenzar el capítulo de hoy de agradecerles todos sus comentarios, la receptividad que ha tenido el canal Síganlo haciendo, sigan suscribiéndose, sigan comentando, sigan dando like Que de esta manera pues ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a seguirles ofreciendo muchísimas cosas Porque en este 2024 vienen sorpresas, vienen cosas totalmente diferentes que sé que les van a gustar Hoy vamos al segundo episodio, vamos a decirlo así, de una de las series que tenemos en Expediente Miss Que yo he denominado ¿Qué hubiese pasado si...? Ese primer episodio que hicimos tuvo mucha receptividad, tuvo muy buena acogida Sé que les gustó muchísimo así que vamos a hacer una segunda entrega en esta ocasión Donde intentamos analizar obviamente sobre la base de las suposiciones Porque todo lo que es, como dicen por ahí, el hubiera no existe Entonces todo lo que conversemos en ese sentido son elocuraciones Pero es divertido, es interesante, nos permite además contrastar opiniones Y se trata de ver o de proyectar qué hubiese pasado si la primera finalista del Miss Venezuela De cada año hubiese ido al Miss Universo y no la que finalmente fue Hoy vamos a comenzar este episodio con el año 1975 Sé que muchos de nosotros no habíamos nacido en ese año Parece remoto, pero también es interesante analizarlo Y creo que tenemos suficientes elementos como para hacerlo Año en que gana mi buena amiga Maritza Pineda Una de las Miss Venezuelas que yo creo que rompió esquemas En el sentido de que podría considerarse que es una de nuestras primeras reinas Que representan como el estereotipo que posteriormente se consolidó en los 80 y en los 90 De aquella mujer de 1 metro 79 Altísima Como menos parecida a todo lo que había venido antes Que eran mujeres como muy bellas de rostro Pero quizás con corta estatura Eran otros estereotipos Creo que Maritza fue quizás la pionera en ese sentido Además fue la primera Miss Venezuela coronada en el poliedro de Caracas Y el año de Maritza es muy recordado porque obviamente la lucha se centró Aunque ya vamos a también derrumbar algunos mitos al respecto Con una de nuestras máximas representantes artísticas a nivel internacional Que es María Conchita Alonso Vamos entonces a situarnos en 1975 ¿Qué hubiese pasado si en lugar de Maritza Pineda hubiese ganado María Conchita Alonso? Lo primero que quiero decirles es que así como lo dije en el capítulo en el que me refería a Hilda Abrahams Suele suceder que con el paso de los años Cuando alguna ex Miss se vuelve famosa como actriz, como cantante, como animadora Pues y sobre todo antes que no existían las redes sociales Era más difícil corroborar todo Siempre empiezan como las leyendas urbanas de que Ella era la gran favorita y le quitaron la corona Ella era la que tenía que haber ganado Y a veces eso no es tan así En el año 75 la gran favorita era Maritza Pineda Personas que sí vivieron ese concurso en primera persona Me afirman que estaba sobrada del lote Por la estatura, por el porte, por la asesoría Por supuesto que le había dado Osmel Sousa Pero María Conchita Alonso A pesar de que sonaba también como favorita No era la llamada a ganar, vamos a decirlo así Ni siquiera pienso que era la contrincante más fuerte que tenía Maritza Si uno revisa la prensa de aquel entonces, las revistas Maritza era la que siempre se mencionaba como para ganar Y luego habían otros nombres como el de Virginia Zippel Que era Miss Amazonas y que ya tenía también un recorrido en modelaje y concursos de belleza Estaba el nombre también de Carol Ann Poutka Que era Miss Departamento Vargas Muy fuerte, favorita de ese año Y María Conchita Alonso también Se barajaban varios nombres Pero realmente no es como muchas personas creen que María Conchita era la gran favorita Y entonces luego Maritza vino y le quitó la corona No, realmente no fue así Por lo menos desde el punto de vista del favoritismo Vamos a comenzar analizando este caso de 1975 Refiriéndonos a la personalidad de ambas candidatas María Conchita era una chica Como todos ustedes saben Tiene inclinaciones artísticas desde pequeñita Tocaba guitarra, cantaba, bailaba, jazz Ya había competido en varios concursos teen Inclusive había ganado uno, Miss Princesita Mundial, en Portugal Y era ciertamente conocida por algunas Por algún sector del espectáculo Como reinita de belleza, etcétera Maritza también tenía experiencia ya en concursos Había estado en Miss Princesita en el año 74 Si mal no recuerdo Compitió con el Luz Peraza Ese concurso lo ganó el Luz Peraza Había estado en varios otros concursos también Sus hermanas también habían formado parte de las filas de varios concursos Incluyendo en Miss Venezuela Su hermana Jenny había estado en 1974 representando al estado Lara Así que bueno, también tenía experiencia Pero creo que había una marcada diferencia a nivel de personalidad entre ambas María Conchita era una chica extrovertida, carismática Quizás con más dominio de la cosa artística, de las cámaras Llamaba la atención por eso de que cantaba, de que tocaba la guitarra Era una muchacha como una especie de Alicia Machado Pero de los años 70 Maritza era una mujer más seria, más callada, más tímida Con menos dominio quizás de la cuestión escénica Y leyendo algunos comentarios de la prensa de aquel momento Era capturada un poco por que quizás estaba un poquito sobrada Porque ya sabía que iba a ganar Es lo que he leído en la prensa de aquel momento Creo que en ese sentido María Conchita tenía una ventaja De hecho, María Conchita le funcionó muy bien esa parte en el mismo mundo Ella se llevó su guitarra, según me cuenta mi buen amigo Héctor De la página de Mises para Recordar Que se las recomiendo Una persona además que vivió todos esos concursos de los años 70 directamente Se llevó su guitarra para Londres Cantó, eso siempre llama la atención Tenía esa cosa ya, de esa vena artística desarrollada desde muy pequeña Entonces, bueno, en ese sentido creo que hubiese podido hacer ruido también En mis universos, así como lo hizo en mis mundos María Conchita confiesa que ella concursó en el mismo Venezuela Un poco por travesura Eso es lo que ella dice actualmente Que ella tenía sus dos grandes amigas Que eran Virginia Zippel y Elena Merlin Que eran así como las tremendas de ese año Que ya eran de alguna manera conocidas en el medio Y se metieron como por bromear Entonces, hay algunas personas que dicen Y también he leído eso en la prensa de la época Que ella no se tomó el concurso con tanta seriedad Y una de las cosas en las que se manifiesta eso Es en el tema del cuerpo María Conchita, a pesar de que su mamá tenía un gimnasio De hecho, Marcia Piazza, que conversé con ella de esto Hace pocas semanas Me comentó que efectivamente Ella fue la que llevó a María Conchita al Miss Venezuela Porque creo que María Conchita era novia de su hermano Y se conocían Entonces, bueno, uno puede pensar La mamá tenía un gimnasio Ella ya estaba en la carrera de los concursos de belleza Desde chiquita Y ya se veía proyectada en el tema del mundo del espectáculo Como actriz, como cantante Oye, que no hubiese tenido más cuidado Quizás en mantener su figura Para un desafío como el Miss Venezuela Es un poco extraño Y fíjense que la única candidata del 75 Que nunca salió en bikini Como era lo usual en aquel entonces Para promocionar a las mises Fue María Conchita Uno nunca va a conseguir una foto de María Conchita En bikini en el Miss Venezuela 75 Las pocas fotos de traje de baño que hay de ella Es en traje de baño entero Porque efectivamente ese era su gran hándicap María Conchita tenía Desde el punto de vista del físico Dos grandes contras Si la evaluamos en frente de Maritza Pineda Número uno, era bajita A pesar de que en aquella época Las mujeres o las mises quizás no eran tan altas Pues obviamente siempre una mujer De una estatura considerable Que sobre todo en aquel momento Una mujer que mediera unos 79 Pues era un fenómeno Era algo bastante extraño Siempre llama la atención María Conchita creo que mediría 1 metro 67, 68 Por cierto que tuve la oportunidad De conocerla y entrevistarla Hace algunos años aquí en Venezuela Simpaticísima Y además el cuerpo no la favorecía Obviamente Maritza Tenía un cuerpo espectacular Unas piernas kilométricas Que es de lo más recordado De su físico A su paso por el mismo Venezuela María Conchita Nunca tuvo una figura destacada Era más bien recortadita Con poca cintura Y nunca estuvo en el peso Que realmente tuvo que haber estado A lo mejor se hubiese podido ver mejor Si hubiese hecho énfasis En el tema del gimnasio Y en el tema del peso En ese sentido Ahí Maritza pues tenía Una gran ventaja Si nosotros nos ponemos a ver El video de Miss Universo 75 Vamos a ver que la mayoría De las candidatas Eran bastante delgadas Aunque Maritza por cierto Confesó en una entrevista reciente Que una de las cosas Que quizás no la favoreció En el Miss Universo Es que ella era una mujer Voluptuosa De caderas pronunciadas En aquel momento Si nosotros vemos El video del Miss Universo Vamos a ver Que las candidatas Que clasificaron Casi todas eran Bastante delgaditas Había otro factor María Conchita hablaba inglés Eso la favoreció en Londres Y la hubiese podido favorecer También en Miss Universo Maritza no hablaba inglés Y Si quiero comentarles Que A pesar de que Maritza No clasificó En el Miss Universo Fue una gran favorita Las reseñas de la época Dan cuenta de que Hubo algunas candidatas Ese año Que sonaban entre las favoritas Y que finalmente No clasificaron Y entre ellas Estaba Venezuela De hecho Me cuentan Que Habían reseñas Desde El Salvador En donde Se señalaba Que Había habido Malestar del público Por la no clasificación De Miss Venezuela ¿Qué pasó? Que no clasificó En el Miss Universo Pues Es difícil saberlo La verdad es que Si nos ponemos a ver El grupo de semifinalistas Del año 75 Fue bastante raro Empezando por la virreina La chica de Haití Que era una belleza Completamente atípica A lo que Solía gustar En aquel momento En Miss Universo Habían chicas Que nadie Mencionaba Que estuvieron allí Como Mi Japón Había un grupo Bastante Diverso La gran favorita De ese año También creo que Era Suecia Que quedó De tercera finalista Así que bueno ¿Qué hubiese pasado Si María Conchita Vaba en Miss Universo? Yo creo No sé Es difícil Proyectar eso Hoy día Pero Muchos dirán Bueno Pero ella en el Miss Mundo Le fue bien Quedó entre las siete Semifinalistas Pero Miss Mundo Y Miss Universo Son dos concursos Diferentes Yo creo que Definitivamente En el Miss Venezuela Marisa estaba sobrada Ahí no tenía competencia alguna Pero En el Miss Universo Creo que María Conchita Quizás hubiese podido Llamar la atención Por este tema De Que era artista De su manejo Del Del medio Su carisma Y a lo mejor Eso lo hubiera hecho Clasificar Porque además Tiene una cara muy linda La cara de María Conchita Era bellísima Una muñequita Pero creo que Si clasificada Se quedaba en las doce Con ese cuerpo No hubiera Avanzado más Así que bueno Creo que eso es lo que Hubiese pasado Si María Conchita Alonso hubiese ido Al Miss Universo Ese año Seguimos En 1990 ¿Qué hubiese pasado? Si Ese año Gana Andreina Getzblom Miss Bolívar Una chica Que Desde su inscripción Toda la prensa Apuntó A que ganaba Lo recuerdo A pesar de que era Niño En esa época Pero lo recuerdo Era la gran favorita La favorita Unánime Para ganar Luego Se mencionaban Otras candidatas Como Chiquinquira Delgado Que era Miss Zulia Yormirio Ortega Miss Miranda Y Sharon Sharon Luengo Que fue A la postre La 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 candidata Que se envió A Miss Mundo La que acabó De segunda Al principio No sonaba nada Yo me acuerdo Ella empezó Como a subir En el favoritismo Ya a los días finales Y ya Estaba prácticamente Acercándose El concurso Que la gente Como que empezó A darse cuenta De que era Una candidata Con un enorme potencial Pero creo que No había duda alguna De que Andreina Gates Se coronaba Esa noche Como Miss Venezuela Andreina Era una candidata Que como ella misma Ha confesado En entrevistas recientes Tuve la oportunidad De conocerla Además Hace poco El año pasado Era una candidata Que pues No había soñado Nunca con ser Miss Nunca había tenido Experiencia Bueno Había tenido Cierta experiencia En modelaje Pero una cosa Es eso Y otra cosa Es ya Ser candidata A un concurso Como Miss Venezuela Fue convencida Por Osmel Sousa Y ella pues Fue aprendiendo Sobre la marcha Pero digamos Que no tenía De una manera natural O de una manera Instintiva Todas esas pilas Y toda esa cuestión Que implica Enfrentarse al público A un escenario Era una mujer Más bien retraída Más bien tímida Que no Quizás no se sentía Tan cómoda Dentro de ese mundo Sharon Que era una estudiante De ingeniería Y bailarina Profesional Si ustedes me lo preguntan Yo la veo Tampoco la veía Como una mujer carismática No lo era Era una muchacha Bastante seria Que no proyectaba Que no proyectaba Que no proyectaba Mucho No se veía dulce Era una mujer Más bien dura Creo que Andreina Estaba un poquito Más dulce En su proyección Sharon era una mujer Bastante dura Bastante seria Retraída Retraída Tímida También Pero en donde Si se notaba La diferencia A nivel de proyección Era en el momento De la pasarela Por ejemplo Andreina era Una mujer que todavía Le faltaba Ese dominio Ese autocontrol Sharon en la pasarela Era un lince Tenía una pasarela Muy felina También me imagino Que por esto De la danza Se movía muy bien Con mucha gracia Y ahí si Creo que Sharon le llevaba Una ventaja A Andreina Bastante considerable Andreina hablaba inglés Era una candidata Que había tenido Mucho roce social Estudiante de ingeniería También en la universidad Católica Venía de una familia De buen nombre En nuestro país Pero A nivel de oratoria Le faltaba Aprendí muchísimo Sobre mí misma Y más importante Que todo Sobre mi país Y aprendí A creerlo Muchísimo más De verdad Se los agradezco Por haberme elegido Su reina Por eso mismo Que les estoy diciendo Son muchachas Que quizás No están Tan cómodas Tan cómodas Frente a una cámara Frente a una pasarela Sino que bueno Tienen que ir aprendiendo Sobre la marcha Yo la veía Muy tímida Todavía Muy retraída No tenía suficiente Autocontrol En muchas cosas Y Sharon Y Sharon A pesar de que no era Tampoco Muy carismática Quizás pues tenía Un poquito más De dominio En cuanto a su proyección Pienso que todas las muchachas Integrantes del concurso Miss Venezuela Son bellísimas Además Cada una posee Un estilo diferente Tienen sus condiciones Sus cualidades Y todas están preparadas Para que cualquiera De ellas Sea Miss Venezuela Físicamente Creo que Por ejemplo En el cuerpo A mí En lo particular Me parece que el cuerpo De Andreina Era más bonito Andreina tiene un cuerpazo Cuerpo natural De formación De deporte Ella comentó Que rebajó Muchos kilos Antes del Miss Venezuela Porque le dio dengue Y quizás considera Que estaba Como más delgada De la cuenta Yo la veía muy bien La verdad que El cuerpo de ella Era precioso Sharon No es que tenía Un cuerpo feo Ni mucho menos Pero sí la veía Un poquito más Sharon tenía un cuerpo Como un poco De Como un El tallo Un poquito recortado Y esas mujeres Que tienen como Las caderas Un poquito Como montadas Así como Uno lo dice Se veía un poquitico Gruesa Pero era algo Muy 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 leve La verdad es que Las dos Tenían una figura Bonita Las dos Tenían Una estatura Similar Creo que Medían lo mismo Un metro Setenta y ocho Un metro Setenta y seis Por allí La cara De Andreina Era una cara Por supuesto Una cara Muy europea Con unos ojos Azules Espectaculares Quizás la sonrisa No era la mejor Parte de su rostro Y bueno Una cara Muy contrastante Por los ojos Azules El mentón Como cuadrado El cabello Castaño Medio rojizo Era un tipo Muy interesante Pero era claro Una belleza Un poco más Más fuerte Sharon tenía Una belleza Muy exótica De estas mujeres De rasgos Achinados Estas zulianas Que son como Achinaditas Así como Que se les nota Su ascendencia Indígena O guajira Lo que sea De pómulos Pronunciados Una cara Muy bella Pero que además Creo que resaltaba Con ciertos peinados Y ciertos looks Cuando ella Empezó el concurso Le batían el pelo Sí Las melenas De aquella época Y pasaba Como una más En lo que le recogieron El cabello Fue donde ella Como que Alcanzó otro nivel Tenía un cuello También largo Era una mujer Muy impactante También Así que ¿Qué hubiese pasado Si Sharon Luengo Hubiese ganado El Miss Venezuela Y hubiese ido El Miss Universo Quiero decirles Que Andreina Fue una gran favorita En Miss Universo De hecho Si nosotros revisamos Ella queda segunda En la competencia preliminar Detrás de Noruega Y esa noche No sabemos qué pasó Porque además En ese año No habían grandes bellezas Realmente fue un año Con un nivel bastante bajo En cuanto a las candidatas Y yo creo que Andreina Daba Por lo menos Para las seis O sea Estaba mucho mejor Que otras Que llegaron lejos Entonces Fue bastante inexplicable Creo que una de las cosas Que no la favoreció Fue eso Que les estoy comentando Ella Era muy tímida Estaba como Se veía como Incómoda Quizás En su rol de Miss No tenía Ese dominio Del escenario Eso Creo que lo hubiera Apuntalado Muchísimo más Sharon En Miss Mundos Fue una gran favorita Mucha gente Piensa que era realmente La que tenía que haber ganado Criterio que comparto Ella O Irlanda Algunos Comentan Ya a nivel De leyenda urbana De que Ella Quizás no tuvo La mejor actitud En el mismo mundo Al final Que estaba un poquito Creída Que Sabes Se metía con las otras Candidatas Yo no sé si eso era verdad Y que por eso no ganó Pero lo cierto Es que físicamente Tenía todo para ganar Yo creo que si Sharon Hubiera ido a Miss Universo Estoy seguro Que hubiera clasificado Por lo menos En las seis Porque tenía A favor En contraste con Andreina Esa cuestión Del dominio de la escena Pero No sé Si hubiera llegado Más allá Porque también Tenía sus limitaciones A nivel de oratoria El año siguiente Osmel Sousa Viéndole su potencial Quiso mandarla A Miss Universo Con esta crisis Que se produjo Que todos recordarán Pero Miss Universo La echó para atrás Así que Nunca sabremos Que hubiese pasado Si Sharon Luego hubiese ido A Miss Universo Y terminamos Este capítulo Del día de hoy De que hubiese pasado Si como un año Ay Dios mío Yo creo que este es el año De los más polémicos En la historia Del mismo Venezuela El año 2005 Año en que gana Nuestra recordada Jigsaw Viña Hay ahí de todo Para contarles Y ya muchas de esas cosas Ya se saben Pero bueno Yo quiero compartir También con ustedes Un poquito De 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 las cosas Que Que he sabido De primera mano De gente Que preparó A Jigsaw Que preparó A Susan Carrizo Porque bueno En esta oportunidad Tenemos que Contrastar A Jigsaw Viña Versus Susan Carrizo Aunque Si nosotros Nos ponemos a ver Y sobre todo Yo recuerdo Perfectamente Ese concurso Las grandes favoritas De ese año Además de Liliana Campa Mis Carabobo Que era La que todo el mundo Pensaba que iba a ganar Otras de las favoritas Eran Alexandra Brown Que era Mis 9 Esparta Daniela Di Giacomo Andrea Pardo Mi Falcón Susan Carrizo Mi Costa Oriental Y Jigsaw También A pesar de que Muchos afirmamos Que fue un gran Batacazo Porque nadie Se la esperaba De ganadora También sonaba También era una Candidata Que muchos Periodistas Y misólogos De la época Veían con potencial Quizás no para ganar Pero si para quedar En un buen puesto Dentro de las finalistas A ver Ese año Que fue tan polémico Tan controversial Y donde Realmente la decisión Fue bastante Inesperada ¿Qué pasó? Les voy a hablar Un poquito De mi perspectiva Y de lo que yo he podido También de recoger De personas Que estuvieron En su preparación Directamente El problema Para mí Con Jigsaw A pesar de que Mucha gente dice Que es que Él no la preparó Mira Si bien es cierto Que Jigsaw No era su favorita Y que No hubo quizás Pues tanta Vamos a decir Camaradería Entre ellos Durante su año De reinado Si nosotros Ponemos a ver Hubo muchas cosas Que La organización Mis Venezuela En aquella época Y quienes Prepararon De manera privada Vamos a decirlo así Y a Jigsaw Hicieron Para que ella Fuese A Mis Universo De la mejor manera Posible La enviaron A Puerto Rico A prepararse Con Grey Fontecha Allí es que Aparece Ese año Es que aparece El profesor Briseño Como profesor De oratoria De las Mises Porque Fueron hasta La Universidad Católica A buscar A alguien Que tuviese Experiencia En el área De la oratoria Y de teatro Etcétera Etcétera Para que prepararan A Jigsaw Con Miras Al Mis Universo Y yo creo que Le hicieron Lo que Lo que pudieron hacer Mucha gente También dice Que no Que ella fue Muy mal vestida Que ella tenía Unos outfits Horribles Miren Señores Pónganse a ver Fotos De todas Las Mis Venezuelas En el Mis Universo Durante todos los años Y van a ver Que muchas Usaron cosas feas O cosas que a uno Le parecían feas Desde Dayana Mendoza Para abajo O sea Y he visto Muchas fotos De Jigsaw En el Mis Universo Donde está Muy linda vestida Que a lo mejor Algunos outfits No fueron Los indicados Puede ser cierto Pero tampoco Nadie gana Ni clasifica Por un outfit Ni por un vestido Eso no creo Que sea así Entonces A mi manera De ver Uno de los problemas Que había con Jigsaw Para el Mis Universo Es que tenía Un prototipo Muy interesante Pero difícil Era una mujer De un físico Que no a cualquiera Le gusta Que no es de esas mujeres De consenso Que tú vas a decir Mira Esta mujer va a gustar En cualquier país En cualquier concurso A cualquier persona A cualquier público No O sea Era una mujer De un metro ochenta y cinco Con un cuerpo Súper tonificado Que no estábamos Acostumbrados Sobre todo En aquella época A ver Con unos rasgos Interesantes Pero fuertes Entonces bueno Había muchas cosas allí Que no eran tan fáciles De trabajar Por ejemplo Si vamos a comparar El cuerpo De Jigsaw Y de Susan Jigsaw Tenía un cuerpazo Pero un cuerpo Como les digo Sumamente fitness O Mel Se lo acabo de preguntar Además Tengo la información Fresquita Le preocupaba Que se le marcaban Demasiado Los músculos Que no se veía Un cuerpo tan femenino Entonces bueno Le mandaron hacer Una lipo en la cintura Para sacarle Un poquito más De cintura Y La mandaron también A que engordara Para que Esos músculos No se notaran tanto Si fue una estrategia Correcta o no Pues no sé Quizás se vio hasta Como más Atlética Por estos kilitos Que tenía De más Que había sido Adrede Pero bueno Se trató de hacer Lo mejor que se pudo El cuerpo de Susan No eran Muy bonitos Tampoco Creo que el de Jixxed Era mejor A pesar de que Era un cuerpo Muy fitness Pero era un cuerpo Muy impactante Susan no tenía No tenía tan buen Cuerpo la verdad A nivel de rostro Pues Ahí sí creo que Susan tenía Una gran ventaja Porque tenía una cara Este Más Más clásica A pesar de que También era muy exótica Porque era una mujer De piel bronceada Y ojos Entre azules Y verdosos Para el mismo mundo Osmel le mandó A operar la nariz Y mejoró muchísimo La verdad es que La cara de Susan Me parecía Muy hermosa La he conocido También luego De Venezuela Y creo que Tiene un rostro bellísimo Ahí creo que Susan tenía Una ventaja Jixxed Era mucho más alta Medía como 1,85 Susan Debe estar Por el metro 75 Por allí Una de las cosas Que me cuentan Es que En ese mismo universo Particularmente Muchas de las favoritas De ese año No eran altas Todas Medían 1,70 1,75 1,72 Pero de ahí No pasaban Y Jixxed Se veía como Fuera de lote A veces El ser tan alta En vez de favorecerte Te desfavorece Si quizás El resto De las mujeres Están todas En un mismo nivel Una mujer De 1,85 Se ve como Rara Como extraña Entonces Hay quienes me dicen Que estuvieron En ese concurso Que eso No las favorecía Se veía Un poco Como fuera De lugar Sin embargo Hay candidatas Como la de Canadá De ese año Que era del mismo tamaño O hasta más alta Y clasificó Pero bueno Es la estatura Junto con otra Serie de factores A nivel de desenvolvimiento Y de personalidad Jixxed Era una muchacha Muy dulce Muy dulce Muy sencilla Que se proyectaba Muy humilde Pero también De esas muchachas De la provincia Deportistas Sin preparación A nivel de cámaras A nivel de un micrófono A nivel de un escenario Cuando comenzaba La prensa A soltar favoritas De la compañera Susan A Carabobo Vi el feo periódico Y yo Bueno Ya me nombraron Bueno no importa Mañana me nombraron Y si no lo hacen No leo más periódicos Hasta Entonces Se veía todavía Que ahí estaba Un poco cruda A pesar de que Bueno Trataron de emparejarla Con clases Con Grey Fontecha Con clases Con José Rafael Briceño Pero bueno Quizás no 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 fue suficiente Susan Tampoco era una muchacha Muy carismática Siempre me pareció Una mujer Con una personalidad Como muy seria También Un poquito como Sharon Lo que les estaba comentando Sharon De esas maracuchas Que no son extrovertidas Como Mick Bailey Este Sino que son más bien Como duras Yo pienso que Nosotras no somos Quienes para decidir O para opinar Sobre el cuadro De finalistas Yo pienso que Todas somos merecedoras Del lugar que ocupamos Y que Por una razón u otra No quedó No pudo quedar Al igual que muchas otras Entonces yo pienso que No tenía muy buena proyección Tampoco Creo que ahí Yix estaba mejor Porque por lo menos Tenía esa cuestión De dulzura Pero que hubiese pasado Mira Yo creo que La costumbre O la tradición O los números De aquella época De Venezuela Era que Venezuela Siempre clasificaba La única excepción Había sido Ana Karina Añe Yo creo que Que Susan Con una cierta preparación Etcétera Etcétera Si yo creo que hubiera Clasificado Probablemente No hubiese pasado De las 10 Pero Creo que Le hubiera sido Un poquito más fácil De clasificar Que a Yixat No por Necesariamente Por condiciones De mayor belleza O lo que sea Sino porque Tenía un físico Un poquito más Comercial Vamos a decirlo así De esas mujeres Que pueden gustar Más Que Yixat Que era una mujer Con un estereotipo Bastante Diferente Bastante arriesgado De hecho Una de las anécdotas Que comparto con ustedes En este capítulo Del día de hoy Es que Después de la Siempre que se hacen Las reuniones De directores nacionales En ese momento Se realiza La La reunión Con Paula Shugart Y Los directores nacionales De aquella época Que fue como Dos días antes Del concurso Y Paula Se le acerca A Humel Y le dice Es que Este año Mandaron a una mujer Muy diferente Muy distinto A lo que ustedes Siempre mandan Ahí Humel Supo que las cosas No iban bien Entonces bueno Que hubiese pasado Si No lo sabremos Las cosas Pasaron Como tenían que pasar Y bueno Todo Todo tiene Una explicación En el En el corto En el mediano O en el largo plazo Soy Andrés Carmona Esta ha sido otra emisión De Expediente MIS Espero que les haya gustado Ya saben Recuerden Compartan Este video Comenten Suscríbanse Activen las notificaciones Todo eso Nos suma muchísimo Para seguirles brindando A ustedes Contenido En este canal De Expediente MIS Los espero Próximamente De Expediente MIS